¡Ay, qué bonito! ¡Ay, hermoso, hermoso! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, míjito! Sí, hermosas, hermosas! ¡Erme시as! ¡Ay! Viri, 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 viri. Si, si, que me chidas. ¿Vas a sacarle el pechuca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no le gusta? El Pluto Feo, esto es Pluto Feo. Chao, adiós. Adiós. ¿Qué pasó? Qué buena cara de tristeza. Está una princesa. Dígase, princesa. Vinicius, bienvenidos a una princesa. Vinicius, 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 vinicius. Viri, 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 viri. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!